Un jugador de e-games, o sea, de e-sports, puede ganar haciendo nada más streaming, sin meterse a los mundiales ni nada, nada más haciendo streaming en sus canales de Twitch o de YouTube, más de Twitch, puede generar entre 800 y 4 mil dólares al mes. ¡Muy buenos días, Juan! Miércoles amarillo, es quincena, toda la gente quiere comprar regalos de Navidad y seguimos con estos, bueno, consejos de Juan de Ávila, ¿qué regalar en Navidad? Bueno, muy buenos días. Buenos días, José. Mira, hoy es el tercer y último episodio de lo que yo considero los mejores regalos de Navidad. Pero recapitulemos, el primero era el iPad, ¿no? Sí, o sea, entre las tablets, el iPad, el iPad de novena generación. Luego, un reloj inteligente. En segundo lugar, los relojes inteligentes o bandas deportivas, donde ahí la lucha estuvo entre la Mi Band de Xiaomi, que es la más barata, cuesta entre 900 y 1.200 pesos. Esa es la que le voy a regalar a mi esposa. Pasando por el Apple Watch, que es el más bonito, pero no el tan padre y cuesta... Ese no te voy a regalar. Algo así. Creo que arrancaba en 10.000 pesos. Y ya de ahí el Garmin, que es el más equipado, y se va desde los 7 hasta los 20 y tantos. ¿Qué son los Juanes de Ávila, Fifi, los tienen? No, no es cierto. Sí. Bueno, el tercer, el tercer regalo. La tercera entrega, el tercer capítulo. Bueno, aquí hay una eterna, pues, lucha o pleito. Es tipo así, yo no entiendo de fútbol, pero así como que los del Atlas y los de las Chivas o el América y las Chivas. Ajá. Que siempre ha habido una división entre los de Xbox y los de PlayStation. Ay, ay, ay. Estás tocando fibras, Juan de Ávila. Sí, hay gente que se pone bien loca con este tema. Sí, sí. ¿Qué es mejor? ¿Quién tiene los mejores gráficos? Les voy a decir una cosa. Es exactamente lo mismo. Como Xbox y PlayStation en la serie X o en la serie 5, que son los Xbox o PlayStation que están ahorita en 2021, comparten la misma tarjeta de video. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia, básicamente, es el cascarón. Sí. Entonces, para que, por si no escucharon, para que les quede claro. Xbox, serie X y PlayStation 5 tienen la misma tarjeta de video. Entonces, no es cierto que uno se ve mejor que otro. Son lo mismo. No, exactamente. Bueno. Partiendo de ahí, el precio también es muy similar. Varía 5 o 6 dólares o 200, 300 pesos, según donde lo vayas a comprar. Y ahí va. ¿Cuál de los dos es mejor? A mí, en lo particular. O sea, si tuviera que escoger entre uno de los dos, yo creo que compraría el Xbox en lugar del PlayStation. ¿Qué? Ahí te va. ¿Por qué? Tecnológicamente son exactamente lo mismo. Y reclamando a los de cabina que el PlayStation es mejor. Bueno, que en gusto se rompen géneros. Y ahorita les voy a decir, no es mejor. O sea, repito, hablando de hardware, es exactamente lo mismo. Bueno, ¿por qué Xbox? Porque Xbox trae el respaldo de una empresa que se llama Microsoft. No sé si la hayan escuchado. De un tal Bill Gates. Exactamente. Entonces, tiene su, todo su plataforma o su menú de juegos está para PC y para Xbox. Cuando en PlayStation solamente está para PlayStation. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que en PlayStation siempre tienes que tener, viene con un gasto mensual o anual implícito. Aunque hay juegos gratis en PlayStation, gratis entre comillas, porque si no tienes el pase, el Game Pass o como sea que se le llame, o crédito en tu, en tu, en tu tiendita, no puedes jugar. Y en Xbox, lo que es gratis, pues como su nombre lo dice, es gratis. Lo puedes jugar. Entonces, esa es la razón. Yo no compraría ninguno de los dos, ni de chiste. Primero me compro otra GoPro o otra cosa. Yo no me compraría un jueguito de estos. Pero, si tuviera que elegir entre uno de los dos, definitivamente me iba por Xbox. Les repito, por el respaldo que tiene de esta empresa que se llama Microsoft, que algo tendrá de dinero y de recursos comparado con Sony. Lo puede comprar tres veces. Y, la otra es, la otra pregunta que me han hecho mucho esta semana ahí en la oficina es, oye, ¿qué le compro a mi hijo? ¿Una consola o una con Pugaming? Ay, 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 es una muy buena pregunta. Porque ahora los niños están pidiendo las compus de gamers. Hasta con todo y silla incluida. Sí, sí, sí. Y, porque hacen streaming, que también lo puedes hacer con el Xbox o con el Playstation, con la consola. Pero, el hecho es que la compu gaming, eso sí, yo me iría definitivamente por la compu. Nada más que el precio ahorita es un poquito elevado. ¿Cuánto? Una compu gaming, una base, te puede costar 22, 23 mil pesos, algo así como 1,200 dólares. ¿Qué? Más la tarjeta de video, que es lo que ahorita está encareciendo los equipos de gaming. Porque tienes que tener una buena tarjeta de video. Tienes que tener una buena tarjeta de video. Y luego dices, papá, la compu que me regalaste está bien chafa. Exactamente, se traba y no da los... Sí. Los papás van a estar escuchando de sus hijos la frase FPS todo el tiempo. ¿Qué es FPS? Frames per second, o sea, cuadros por segundo. Ah, ok. Y los niños quieren jugar a 120 frames por segundo. Y que no se les trabe. Y que no se les trabe. El llamado lag, algo así le dicen. Exactamente. Porque además, pobrecitos niños, unos se ponen bien locos cuando se les traba la compu. Sí, se les traban dos segundos, ya me mataron. Sí, 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 se enojan y, pues, bueno. Entonces, para evitar eso y una futura frustración en el desarrollo del menor, les recomiendo que le compren una compu de 482 mil pesos. No. No, no. Este, ahí te va. Una tarjeta de video te puede costar... Ah, bueno, y estamos hablando ahorita de la PC Gaming. Sí, primero la computadora te está costando entre 22, 23 mil pesos. 22, 23 mil pesos. Y de ahí, una tarjeta de video arranca entre 10 mil pesos hasta 95 mil pesos. ¿Qué? Sí, es que estoy buscando aquí los precios hasta 95 mil pesos. Ahora... Está carito el hobby. Sí y no, ahí te va lo padre. Bueno, la compu Gaming la puede usar el muchacho para muchas cosas. Y aparte, si se mete a hacer esto de manera profesional, un jugador de e-games, o sea, de e-sports... Sí. Puede ganar haciendo nada más streaming, sin meterse a los mundiales ni nada, nada más haciendo streaming en sus canales de Twitch o de YouTube, más de Twitch, puede generar entre 800 y 4 mil dólares al mes. Ya sé que la brecha se oye muy amplia, entre 800 y 4 mil hay mucho dinero en medio, pero lo pueden llegar a hacer. A ver, hay muchos que ya lo están haciendo. Ahorita les voy a contar una historia de una señora que llegó a la oficina con una compu que se la arreglaramos que le urgía. Pero bueno, ahorita les cuento eso. Y en los mundiales de e-game y de e-sports, los premios llegan a ser hasta de 5 millones de dólares. O sea, si tú tienes un niño gamer en tu casa, pues puede ser tu próximo Tiger Woods o te puede mantener. Entonces, a lo mejor vale la pena invertirle a la compu, porque pues... Ya dependiendo del nivel que tengas, ¿no? Digamos, si ya hay buen nivel del muchacho, hay que invertirle. Es que es como las olimpiadas. Los campeones olímpicos empiezan a practicar a qué edad. Pues a los 8 años. No, hombre, yo creo que a los 4. A los 4. Sí, sí, sí. Pero entonces, el niño gamer tiene que empezar más o menos a esa edad. Y bueno, les repito el dato. En los campeonatos mundiales de e-gaming y de e-sports, hay premios de hasta 5 millones de dólares. De dólares. Entonces, si por eso le vas a comprar una compu de 2, 3 mil dólares, pues pudiera llegar a valer la pena. Ahora, les cuento la historia rápido de esta señora. Yo me enteré de esto, o me puse a buscar más de esto, porque un día llegó una señora. Llega un niño primero, ¿no? Con una compu más grande que él. Entonces dice, mi computadora se descompuso, pero así temblando. Mal el niño. Ah, bueno, pues te la vamos a arreglar. Lo que no sirve es la tarjeta de video, cuesta 28 mil pesos. Hay que cambiarla y llega en dos días. ¿Qué? Entonces, se baja el niño. Se va el niño y ahí entra la mamá a la tienda y dice, oye, este, me dice mi hijo que tardas dos días en arreglarle la compu. Sí, en dos días queda, pero no sé si le digo cuánto va a ser. Sí, 28 mil pesos, pero ¿por qué dos días? Órale. Entonces le dice, señor, esto es lo que le preocupa, entonces, es el tiempo, no el precio. Sí, lo que pasa es que él en esto trabaja. ¿Cómo? Ah. Ese niño se dedica a subirle niveles a los niños. Entonces, cuenta un niño que quiere estar en el nivel, no sé, 10, y no es muy bueno para jugar. Le pagan a este niño por jugar con su cuenta, y ya que lo sube de nivel, luego les regresa la cuenta y él les cobra una lana. Órale, qué buen oficio. Sí, entonces, bueno, y eso es algo así muy chiquito que me tocó verlo aquí de manera local.